Hola, buen día mis panfis, aquí andamos, pues vengo del tianguis, fue una buena cacería y pues va a ser un video cortito, solamente les voy a mostrar lo que conseguí pero bueno, antes de eso, vamonos al intro de Ya Estufa que me acompañen en Ya Estufas porque es Big Mai, el dragón profesional Big Mai, Big Mai, Ya Estufas, Ya Estufas, comenzó, comenzó, vamos mis panfis a comer a mis panfis, antes de irme al estudio, estamos aquí en el semáforo de Agua Luise esta es Avenida Universidad y pues aquí doblamos y vamos a Plaza Florencia que es donde está un negocio, que hay tenis, cosas americanas de comida, de medicina, juguetes de todo hallamos aquí en Plaza Florencia y pues ahí es mis panfis, así que vamos, vamos ya llegamos aquí al negocio y pues van a haber muchas, muchas cositas pues ya vamos entrando mis panfis y miren como les dije, hay de todo, hay chetos, fram y hot estos no hay aquí en México o Tampico, también hay rufles, hay de todo, hay hasta estos brownies cósmicos, no son mágicos y pues también encontramos variedad de galletas, de chocolates si tú andas buscando algo que comprabas en Estados Unidos, aquí lo puedes encontrar, ya sabes en a domicilio, está muy padre esta tienda, yo siempre vengo, la verdad, hay como les dije vitaminas, hay de todo, también nos topamos los chocolates de Mr. Beast, este gran youtuber famosísimo mundialmente, si tú andas buscando estos chocolates, aquí los tenemos, de todos sabores y colores, Mr. Beast Bag, ajá y hasta cereales, también hay juguetitos, si andas buscando algún Funko, pues aquí nuestros amigos los tienen y si no, pues te los consiguen, hay pequeñitos y grandes, también hay como legos para armar, hay figuras de anime, hay relojes y pues también hay muchos botes, así como para tu fiesta, para que andes bien fashion y de los personajes favoritos, como ven. Y si lo tuyo es los yetis o los botes para guardar tu agua en el gimnasio o para los peques, está muy bonito este de, creo que se llama Doremi, no. No me acuerdo. Ahí, no, Cuidomi, Cuidomi. Y también Spiderman, tienen bocinas de Thanos, el guante, hay de todo, hay de todo. Y pues ahorita ya nos vamos a ver qué conseguimos en el tianguis, la cacería de juguetes y pues hay bastante, bastante variedad. Miren lo que me sorprende, hay llaveritos, miren, ya saben, a mí me encantó la película de Mario Bros y pues aquí tienen llaveritos. Así que ven aquí a domicilio en Plaza Florencia y pues vas a encontrar gran variedad de todo, miren, hasta hay para tu iPhone, para tu Android, hay plumitas, hay, miren, esto es lo, lo novedad, el lápiz infinito, me voy a comprar uno, hay popotes para los Yetis y estos marcadores también que son de dos puntas, delgada y gruesa y pues están a muy buen precio. Pero bueno, ya vámonos, mis panfis, a el estudio para que vean qué es lo que conseguimos. Bueno, mis panfis, ya terminamos, me compré una coquita de vainilla cereza. Está muy buena, pero ahora sí, vámonos al estudio de Ya Estufas. Bye, bye. Bueno, ya llegamos aquí al estudio, mis panfis, ya la tercera de la vencida, pues les digo, estaba grabando y no se grabó nada. Y de nuevo le pongo y es porque tenía la memoria llena, pero bueno, les decía que aparte del tianguis, pasé a algunas tiendas como Walmart y pues me topé varios Hot Wheels, también de la caja J, que ahorita son los más solicitados y pues les voy a mostrar qué carritos me topé. El primerito fue este, que ya saben, me gustan los camiones o las camionetas y pues tiene aquí la marca de Hot Wheels, es el Highway Hyder 2 y pues como ven, está muy chévere, más el logotipo, se ve muy padre y pues abajo está cromado con rojo y sus llantitas negras. Acá esto de adelante también está cromado y pues, bueno, la parrilla está muy chido. Esta es la primera pieza que me topé. Ahora, como ya saben, me encantan las camionetas y pues me topé esta Mazda Repu, que está muy chévere. Los estampados también están muy chidos, el S2 y pues la parrilla está cromada como la parte de abajo. Y pues me gustó mucho esta camioneta, está un poquito detallada y pues es la segunda que me topé, mis panfils. Ya los había extrañado, pero aquí he vuelto. Y pues esta también me topé. Es el 1988 Jeep Magooner. Este está muy padre. Me recuerda una camioneta de esa época que tuvo mi papá que nos llevaba de viaje a Estados Unidos y pues está muy bonita. También por eso la compré porque ya saben, los juguetes te remontan a tu infancia y a unos recuerdos muy bonitos, mis panfils. Este es el tercero. Otro que es de Maxbox. Es este Questor. Está muy chido. Parece así como de policía o de, ¿cómo se llama? Guardabosque. Este me lo dieron en 30 pesitos ahí en el Tianguis porque me viene abierto. Vamos a hacer algo loco. Vamos a sacarlo. Vamos a gozar. Y miren, está bien chida la llanta, los tampos. Está muy chido, mis panfils. No me acordaba que sí, que venía así abierto. Este sí me lo topé en el Tianguis y pues me lo dio barato el chavo que me atendió. Está muy chido y pues se lo volvemos a meter. Otro que me topé que ya voy a coleccionar emotitos. Este es de la caja J, creo. Es esta Honda Super Coupe Custom que ¿a poco no aparece como que cuando te traen alguna comida o algún, ¿cómo se llama? paquete. Está muy bonita y pues es mi primer moto que compro. Y pues vamos a seguir coleccionando más motitos. Otro de Hot Wheels que también está muy bonito y está chiquito, pero bonito. Así como te gusta. Yo sé que les gustan los carros chiquitos, pero bonitos. Es este Mitsubishi Pajero Evolution. Y pues hasta el dibujo está muy, muy padre. Pero miren, está pequeñito como el Big Mike. Bien bello. Ah, no. Es que yo soy Big Mike. Estoy grandote. Jejeje. Pero miren, está muy chido mis panfils. Y otro que me topé que creo que este no va a ser tan acaparado. Y como les digo, yo estoy comprando lo que a mí me gusta. No las modas. O sea, ya saben que Big Mike ya no se rige por modas, sino por lo que a mí me gusta. A lo mejor a ustedes no les va a gustar. Pero este es el Primote GTX. Es de la línea Muscle Mania. Y pues para mí está muy chido. Parece de los Duques de Hazard. Por eso lo compré. Porque me remontó a los Duques de Hazard. Y pues otro que me topé. Que esta es la cereza del pastel. Es este Batimóvil. O sea, está bien chido. ¿A poco no? Ya saben que yo soy coleccionista de todos los Batimóvil. Y también de los carros temáticos. Este me gustó bastante. Es 3 de 5. Y pues ya saben, me voy a dar a la tarea de estar busque y busque más carritos así. Y otro que me topé. Que es de una serie animada de Batman. Es esta joyita. Que está muy padre, mis Panfis. Miren. Es de Batman, Brave, no sé qué. Pero es una caricatura actual. Está muy chida. El diseño de este carrito. Del Batimóvil. Y ya poco a poco voy a ir enseñándoles todos mis Batimóvil. Mis Panfis. Están muy, muy chidos. Y pues estos son todos los que me topé de carritos. Y pues nada más así de rapidín les muestro. Este, este bote de palomitas. Me salió 10 pesitos, mis Panfis. De la película Batman vs Superman de 2016. Está muy chévere. Y pues solamente 10 pesitos en el tianguis, mis Panfis. Mis Panfis. Otro que me topé en 10 pesitos también. Es esta palomera de Bumblebee. Está muy chida. Y solamente 10 pesitos, miren. De Bumblebee. Y ahí voy a tener para coleccionar. Bueno, para aguardar cositas. No palomitas. Porque pues es del tianguis. Y la verdad no me da confianza. Esta sí viene algo sucia. Y como para poner palomitas. Pero así otras cositas. O a lo mejor una plantita ahí pongo. Pero bueno. Estas son lo que me topé. Y faltan unas cositas más. Vámonos. Bueno, ya voy a empezar a coleccionar Marvel Legends. Y el primero. Bueno, ya había tenido algunos. Pero este ya va a ser como el primero que ya me voy a dedicar a esto. No viene con la cabeza del BAF. Ni creo una arma. Pero esta figura me encanta. Me encanta. Es este Magot. ¿Y por qué me encanta? Porque me recuerda a esa época de los cómics. Que salió Madureira. Carreros Pacheco. Humberto Ramos. Y todos ellos. Yo me volví fan. Y la verdad. Este personaje. Lo hizo uno de ellos. Este Madureira. No. Pero no recuerdo si Carreros Pacheco. Humberto Ramos. Ahí déjenme. Mis panfis. Y pues. Para saber quién fue. Y fue un mutante nuevo. Y bueno. Aquí vamos a sacarlos. Este se caracterizaba. Porque. Hacía como estas criaturas. Y pues. Podían devorar cualquier cosa. Cualquier metal. Era. Muy poderoso. Y pues. Aquí vemos. La figurilla. La verdad. Te digo. Me remonta a esa época. Y wow. Déjenme ponerle las piezas. Ahorita volvemos. Y aquí ya está. La figura. Y pues. Está muy padre. Muchos sé que no les gustan los Marvel Legends. Dicen. No. Solamente DC Multiverse. De Mark Faraday. Pero yo soy fan de los dos. O sea. También ya voy a empezar a coleccionar. Los de DC Multiverse. Que también. Me llaman mucho la atención. Y pues. Este es Magot. Así que. Vámonos. A las últimas piezas. Mis fanfis. Fue poquito. Pero. Chido. Bueno. Les cuento. Estas dos piezas. Me sorprendí. Porque las tenía así. En una bolsita. Un señor. Y le digo. Oiga. Venía grabada. Y yo ya la. 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 Y le digo. Oiga. ¿Cuánto? Salen. Me dice. 50. Le digo. Cada una. O como. No. La bolsita 50. Yo. Oh. Ya no lo solté. Porque. Lo estaba viendo otra persona. Y pues. Eh. Dije. No. Me la va a agandallar. Y pues. Saben que. Soy muy fan de los Transformers. Aquí estoy haciendo. El unboxing con ustedes. Y pues. Un Transformer. Así. Fácil. Este. Ha de estar como unos. 300. 400. Este pequeñito. Unos 220. Y pues. Me rayé. La verdad. Me rayé. A mis panfis. Dije. De aquí soy. Y pues. He corrido ahorita. Con mucha suerte. La verdad. De. De encontrarme. Muchas piecencillas. Y pues. Como ven. Miren. Aquí. Se bajan los brazos. Y aquí. Se cierra esto. Y pues. Aquí se hace. El helicóptero. Si saco esto. Ya se puede. Pero si no. Acá. Se sube. Y se vuelve. Un helicóptero. Mis panfis. Ajá. Y. Y vamos a ver. Aquí está. El Optimus. Está muy padre. Y pues. La verdad. Estoy feliz. Muy feliz. De. Haberme topado. Todas estas piezas. Ya saben. Tenía rato. Sin. Eh. Como se llama. Hacer un video. Largo. Nada más estaba haciendo puros. Eh. Como tipo. Sí. Como shorts. Y pues. Eh. Ya volví. Mis panfis. Ya volví. Aquí estoy intentando. Armar esto rápido. Para. Que digan. Ah. El Big Mike. Sí supo. Y pues. Creo que. Es. Es fail. Aquí. Pero a ver. Bueno. Algo así. Debe de quedar. Ah. Ya vi que. Como que no tiene las llantas. Y. Sí. No tiene las llantas. Por eso. Tan barato. Pero bueno. Ni más. Hay que conseguir las llantitas. Por eso. Me lo dieron barato. Pero así. Transformado. De. Optimus. No. Se da uno cuenta. De que hizo. Le hace falta las llantas. Lo voy a tener así. En forma robot. Mejor. Y pues. Así. Es esto. Mis panfilos. Quiero demasiado. Ya saben. Si te gustó el video. Manita arriba. Suscríbete. Y pues. Eh. Dale a la campanita. Para que ahí. Te notifique. Que el Big Mike. Está subiendo videos. Aquí para ustedes. Y pues. Poco a poco. Vamos a hacer más y más cosas. Vamos a transformar este así. Y ya se volvió de nuevo. Un robocito. Pero bueno. Mis panfilos. Muchas gracias. Por ver este video. Los quiero demasiados. Y bueno. Les voy a mostrar también. Eh. Que estoy acomodando. El. El estudio. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hay algún tiradero por ahí. Pero también los carritos. Ya ahí se están viendo. Ahí tengo la silla gamer. Que pues. Ya voy a hacer en vivos. Para ustedes. Ese. Smartwatch. El. Samsung. Watch 4. También voy a hacer. Un unboxing. El unboxing del Nintendo. Ya. Ya lo vieron. Y si no. Ahí búscalo en mis videos. Y pues. Muchas gracias. Mis panfis. Ya saben. La frase de siempre. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Bye.